¿Qué tal gente? Sean bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy vamos a comprar el Stumble Pass de Navidad. Y es que sí, me he animado ya de que es el último pase del año y vamos a conseguir todas las skins navideñas. Y es que a mí me gusta mucho la Navidad y aparte lo compro también por los tokens de Navidad porque sé que con estos tokens voy a poder conseguir muchas de las skins que van a salir próximamente como las de Mr. Beat. Si se han dado cuenta todavía no han salido ninguna de las skins de Navidad de Mr. Beat así que pronto saldrán y quiero tener muchos tokens para poder conseguir todas estas skins. Así que hacemos la compra inmediatamente, 1200 gemas para este Stumble Pass. Ya hemos hecho la compra completa del pase así que vamos a empezar a reclamar uno por uno. Y bien, como primero tenemos la skin legendaria de Elfín. ¿Vale? Es una skin que la verdad en lo personal a mí no me gusta nada, es una skin que me parece bastante normalita. Así que reclamamos por aquí y listo, reclamamos los bastones. Por acá reclamamos fragmentos que tarde o temprano vamos a lograr conseguir este skin, que es una skin para mujeres. Está también bonita, por acá 50 gemitas. Vamos, estas pisadas de Navidad me gustan así que me las voy a colocar porque este mes voy a estar muy navideño. Por acá token, más token, por acá tenemos 30 fichitas. Por acá fragmentos de la colaboración con Alicia en el País de la Maravilla. Este skin se llama Dolly Bear. Ok, por acá 50 gemitas. Reclamamos este emotito. La verdad no sé cómo sea, creo que tira un tipo de nieve hacia arriba. Por acá esta cajita. Como ya saben, yo hice un video abriendo muchas cajas de esta. Y en estas cajas no toca nada. Así que vamos a ver si en este video sí salen cositas buenas. Bueno, nos acaba de dar 12 gemitas. Perfecto. 12 token. Por acá tenemos un skin común o mejor. Ojalá nos salga algo que no nos ha salido. Pero creo que no, eh. A ver, este payaso lo conseguí hace como mil años. Por acá fragmentos de este skin, que este skin sí me gusta. Así que espero conseguirla. Tengo 30 fragmentos de 125. Por acá este hielito. Perfecto. Token. Por acá reclamamos estas 50 gemas. Tenemos más fragmentos de Dolin Bear. Vale, tengo 45. Ya falta poquito. Me falta poquito para conseguir ese skin. Abrimos esta cajita. ¿Y qué nos va a dar? 10 gemitas. Vamos, poquito a poquito estoy recuperando mis gemas que me acabé de gastar comprando el Stumble Pass completo. Esto, una fogatita. Perfecto. ¿Esto qué es? Este mote me gustaría saber cómo es, eh. Es como un regalo. Abriendo un regalo será 50 gemitas más. Abrimos esta caja. Y esta caja es la peor. Esta no toca nada bueno. Es bueno. 10 fichitas. ¿Vale? Reclamamos 100 token más. Más fragmentos. ¡Vamos! Llegamos a las 45 fragmentos. Sí o sí vamos a conseguir ese skin. Abrimos esta caja. ¿Y qué viene en esta caja? Vale, 12 gemitas. 15 token. Y la skin del policía. Esa skin del policía también la tengo desde hace mucho tiempo. 30 token más. Y tenemos aquí 50 gemitas. Vale, abrimos esta caja. Vamos a abrirla rápidamente. 10 gemitas. ¡Ah, vale! Pues nos está dando muchas gemas, eh. Nos están dando muchas gemas esas cajitas. Por acá reclamamos esto. Tenemos este. Este mote me gusta mucho, eh. Capaz. Es más, me lo voy a equipar. Vale, ahí me lo equipé. Y ahora lo probamos. Abrimos esta caja. Y esta caja trae 10 gemitas. Continuamos acá con 50 gemitas. Y al final voy a recuperar ¿cuántas? Como 500 gemitas. Pues bueno, me parece bien. Aquí vamos a recibir una skin épica o mejor. Espero que me toque una buena. Pues vale. Nos tocan puras skins repetidas. Reclamamos esto. Y esta caja es una de las mejores. Vamos a ver qué nos toca en esta oportunidad. Y dice que nos da 20 gemas más 20 fichas. Pues bueno, retiro lo dicho. No es una de las mejores. También da basura. Tenemos otro emote por acá. Ok. Y al final tenemos la skin de Santa 3000. Que esta es la skin que me voy a equipar para jugar en este videíto. Este skin me parece espectacular. Me gusta mucho. Nos las equipamos rápidamente. Por acá compramos estas gemitas. Y acá está el emote de nieve. Que la verdad, este emote de nieve no hace nada bueno. Ojalá lo mejoren. Porque así como está, no me parece nada bueno. Y tenemos el osito de navidad. Winter Teddy. Que esta también está bastante bien. Esto lo van a poder conseguir gratis al completar todo el pase. Así que vamos a jugar una partidita con la nueva skin. Vamos allá. Ya estamos aquí en el mapa de nieve. Vamos a ver cómo nos va con nuestro Santa Claus. Vale. Continuamos por aquí. No. Ay, me caigo. Casi la cago, eh. Vale, arreglamos. Vamos por aquí. Esta bola de nieve no me deja pasar. Ay, mi bro. No, 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 no. Empezamos re mal. Empezamos súper mal. Eh, me siento incómodo jugando con este skin, eh. No me siento muy cómodo que digamos. Siento como que el skin va lento. What the fuck. Vamos. Este skin está lenta, gente. No es lo que yo esperaba. Me siento súper lento avanzando en esa skin. Segundo mapa. Ice caramba. Uy, este mapa yo me equivoco mucho. Es relativamente fácil, pero yo me equivoco mucho. Porque hay muchos obstáculos. ¿Vale? Dime que sí. Dime que no me equivoco. ¿Vale? Va el diablito de primero. A ver si lo emparejamos. Vamos, pues. Vamos, no te equivoques. A ver, si yo me subo aquí. Puede ser que vaya más rápido. Ay, carajo, me equivoqué. Dime que voy por acá. Ayúdame. Pues bueno. Clasificadito. No, voy muy lento. Siento que este skin tiene algo. Algo que no hace que vaya rápido. Me siento muy, pero muy lento. Y al final se repite el mismo mapa. Qué coincidencia. No, creo que perdí, eh. Anante iba bien. Iba de primerito. Y ahora no creo poder ganar. No creo poder ganar esta partida. Yo siento la skin demasiado lenta. Siento que este skin está buggeada. Está muy buggeada este skin. No, este skin está buggeada. No la compres. Este skin está súper buggeada. Va lentísimo. ¿Qué sucede? No. Pues bueno. Saluditos para el que acaba de ganar. Que no tiene nombre. Por favor. Comprate un nombre. Ponte nombre, chico. Y bueno, gente. Este ha sido el final del video. Espero que les gustaba. Se hayan divertido. Suscríbanse. Dejen su like. Los invito a unirse al grupo de WhatsApp. O al cv de Discord que está en la descripción. Para estar en contacto. Y nos vemos en unos días. Con un nuevo video de Stumble Guy. Bye, bye.